hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy les voy a enseñar a como crear las cadenas los eslabones y toda la secuencia de la cadena lineal o de curva vamos a crear primero nuestro epcurve tool y con ayuda de los puntos de grilla de la grid vamos a dar clic acá sabemos que cada espacio son 10 unidades entonces 120, 130, 140 clic listo tenemos la linea vamos a crear ahora ustedes pueden hacer curvas vamos a crear polígono primitivo, torus vamos a darle las medidas seleccionamos al torus torus radio 2 8 y 8 en las divisiones presionamos la tecla F para acercarnos a ver presionamos tecla 3 y vemos como queda vamos a empezar le damos clic acá a la opción de animación tiene que estar activo vamos a mash vamos a crear mash network se genera esto presionamos en el uplaner mash control A y se levanta y se levanta el atributo editor de mash 1 vamos a ir a la opción de distribuciones solamente queremos que este un eslabón en su forma original vamos a mash vamos a usar el replicador adherimos el nodo del replicador vamos acá a poner unas 50 unidades no queremos que se desplacen en la posición Z queremos que se desplacen a ver 2.5 en la posición X nos parece que está algo más adecuado bien bajamos acá en pattern desactivamos efectos de posición y acá de escala y bajamos hacia la rotación en el eje X de 90 grados como ven se ha creado vamos ahora nuevamente a mash 1 y vamos ahora a asignar la curva adherimos el nodo de curva vamos acá en mash 1 curve y clic y sin soltar lanzamos acá nos dice que se conectó la curva luego acá en step llevan todo a 1 animación speed o velocidad de animación 0 luego vuelven a su mash 1 de réplica de réplica pueden ver que está aquí todo y estamos en mash 1 de réplica vamos a la parte superior acá presionamos 0 y vemos que se alineó seleccionamos nuestra curva 1 ahí está le damos clic presionamos tecla 3 vemos ahí que está que está muy bien la cadena no está chocándose ahora presionamos la curva clic derecho control vertex seleccionamos y w y levantamos esto las opciones de acá de réplica pueden ir moviéndolas a su gusto ustedes pueden ya llevar este punto hasta la parte superior de aquí y la parte inferior colocan en esta parte o en la otra parte bien espero que les haya servido como crear la cadena gracias y hasta luego